Los Reyes de España ya están más que acostumbrados a presidir entregas de premios. Pero en esta ocasión, además de entregar galardones, Felipe VI y Doña Leticia también han recibido uno. Se trata de un premio extraordinario que el periódico El Heraldo de Aragón ha querido conceder a los Reyes por la labor desarrollada por la Corona en la cohesión de España y en la consolidación de la democracia y sus valores. La distinción que valoramos mucho personalmente y que recibimos con emoción y con enorme gratitud pues supone un gran estímulo en nuestro afán de servicio a España, siempre bajo los valores y principios que consagra nuestra Constitución. Los Reyes de España han recibido este galardón en el marco de los actos conmemorativos del 125 aniversario del Heraldo de Aragón. Para ello, don Felipe y doña Leticia han tenido que viajar de Madrid a Zaragoza, donde se encuentra la rotativa de la publicación. El confinamiento de su hija mayor, la princesa Leonor, tras conocerse que una compañera de su clase había dado positivo en coronavirus, no ha afectado en absoluto a la agenda de los Reyes. Y don Felipe y doña Leticia continúan atendiendo todos sus compromisos. Coincidiendo con su viaje a Aragón, los Reyes han recibido la mejor de las noticias, ya que el resultado de la prueba PCR que se hizo la princesa tras el incidente ha resultado finalmente negativo. Aún así, la hija de los Reyes continuará cumpliendo con la cuarentena preventiva que está realizando en su domicilio. En el transcurso de la entrega de galardones, el premio a los valores humanos y el conocimiento ha recaído en todos los colectivos que se están dejando la piel en combatir la COVID-19. Y en su nombre lo han recogido el Colegio de Médicos de Zaragoza y el Colegio de Enfermeros de Aragón. Para esta jornada, la reina de España ha decidido rescatar uno de sus looks más icónicos, el mismo que estrenó en 2018 durante su primer encuentro con Melania Trump en la Casa Blanca.